¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que nunca la comprende Que nunca la comprende Algunas cosas que él ha ocurrido Aunque las veías me desclarecen No he recordado habiendo advertido Cuando me emite la cuerda a ti Seguramente faltaría un abrigo Como no pierde una tarde Y cuando todo me siguió el olvido Las palabras al mar no cabrían Ella escogió un tipo de palabras Muy bien primera vez Creo que nunca lo comprende 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 Es un tatuaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!